Los niños desarrollan un amor de por vida por la lectura cuando tienen acceso a una variedad de materiales de lectura y experimentan constantemente maneras creativas de leer. Leer es un asunto familiar. Según la doctora Rudine Sims Bishop, los libros son ventanas para ver el mundo. Los libros son espejos para verte a ti mismo. Los libros son puertas corredizas de vidrio que le permiten entrar en la historia y crear una conexión humana. Después de unos 30 minutos de lectura, puede notar que los libros también son como cobijas para ayudarle a sentirse seguro, descansado y relajado. Los libros son verdaderamente elementos fundamentales para un sinfín de oportunidades. La lectura consiste en ayudar a los niños a encontrar su voz, descubrir quiénes son como persona y qué son importantes. Sabemos que la lectura es una habilidad crítica y todos los padres quieren que sus hijos tengan éxito. Hoy vamos a considerar preguntas comunes de los padres sobre quién, qué, cuándo, dónde y cómo educar lectores de por vida. No es aconsejable utilizar la lectura como castigo o tarea. ¿Por qué poner un límite a la diversión o usarlo como castigo lo que se supone que es amado por nuestros hijos? Más bien, tratar de seguir leyendo como una actividad familiar positiva que ocurre de forma natural y múltiples veces a lo largo del día por todos los miembros de la familia. Entonces, ¿cuánto tiempo deben leer nuestros hijos todos los días? Las estadísticas han demostrado que los niños que leen un mínimo de 20 minutos por día suelen tener mejores calificaciones en los exámenes estandarizadas. Sin embargo, los estudiantes que obtuvieron mejores resultados leyeron en promedio 65 minutos o más por día, que es 4.3 millones de palabras al año. No se alarme por 65 minutos. Los niños no necesitan leer los 65 minutos a la vez. Los más exitosos saben que la lectura debe ser un estilo de vida consistente a lo largo de su día. Sea un modelo a seguir de lectura para sus hijos. La mayoría de los niños prestan más atención a lo que hacemos que a lo que decimos. Así que deje que lo vean leyendo y hablando de una variedad de materiales impresos y en línea. Guarde una variedad de libros, revistas y materiales que atraigan a cada miembro de la familia. Sí, revistas de autos también. Una vez más, queremos que los niños asocien los libros con el amor a la lectura y no como un castigo. Podemos hacerlo compartiendo un libro y pasando constantemente tiempo de calidad juntos. Algunos consejos para recordar al leer en voz alta son Lea historias en el idioma que sea más cómodo para usted. Las bibliotecas locales tienen una gran cantidad de libros disponibles en varios idiomas. Concéntrese en la experiencia y la plática. Y no se preocupe si no termina todo el libro en un día, especialmente con niños pequeños. Evite interrupciones apagando el televisor y teléfono celular. Esta acción muestra a sus hijos que son su primera prioridad y el tiempo de lectura es importante para usted. Vamos a compartir un libro juntos. Cómo llegaremos a la playa es una historia clásica de juegos de adivinanzas de Bridget Luciani e ilustraciones de Eve Tharlett. Rosana se dirige a la playa con una tortuga, una sombrilla, un libro de cuentos, una pelota y, por supuesto, su bebé. Sin embargo, el coche no arranca. Así que Rosana tiene que encontrar otra manera de llegar a la playa. El único problema es que cada vez que Rosana encuentra una nueva forma de llegar a la playa, descubre que debe dejar algo atrás. Cada vez que me escuche preguntar, ¿qué es? No dude en pausar el video y adivinar junto con su hijo. Una hermosa mañana de verano, Rosana decide ir a la playa. Todo lo que necesita llevar se puede contar con los dedos de una mano. La tortuga, la sombrilla, el libro de cuentos, la pelota y, por supuesto, su bebé. Pero el auto no arranca. Entonces iremos a la playa en autobús, dice Rosana. Pero hay algo que no pueden llevar. ¿Qué es? ¿Qué crees que podría ser? No se olvide de pausar el video y hacer su adivinanza. ¡La tortuguita verde! ¿Fue eso lo que tú adivinaste? En el autobús no se permiten animales. No podemos ir a la playa sin la tortuga, dice Rosana, suspirando. Entonces iremos a la playa en bicicleta, dice. Pero hay algo que no pueden llevar. ¿Qué es? La pelota de lunar es naranja. En la bicicleta no hay lugar para la pelota. No podemos ir a la playa sin la pelota, dice Rosana, suspirando. Entonces iremos a la playa en patineta, dice. Pero hay algo que no pueden llevar. ¿Qué es? La sombrilla amarilla. Rosana no puede llevar la sombrilla en la mano. No podemos ir a la playa sin la sombrilla, dice Rosana, suspirando. Entonces iremos a la playa en kayak, dice. Pero hay algo que no pueden llevar. ¿Qué es? El enorme libro de cuentos azul. El kayak se balancea demasiado y el libro puede mojarse. No podemos ir a la playa sin el libro, dice Rosana, suspirando. Entonces iremos a la playa en globo, dice. Pero hay algo que no pueden llevar. ¿Qué es? No se olvide de adivinar. El bebé de Rosana. El bebé no quiere subir al globo porque tiene miedo de volar. No podemos ir a la playa sin mi bebé, dice Rosana, suspirando. Él es lo más importante de todo. No iría a ningún lado sin mi bebé. Rosana volvió a suspirar. ¿Cómo iremos a la playa? Se preguntó. ¿Cómo crees que van a llegar a la playa? En ese momento pasó un granjero con su carreta. Iba camino a la playa a vender cerezas. Y Rosana aprovechó para llevar todo. La tortuga verde. La gran sombría amarilla. El enorme libro de cuentos azul. La pelota de lunares naranja. Y por supuesto, su bebé. Y todos pasaron un día maravilloso. Espero que lo hayas pasado muy bien adivinando conmigo durante nuestra historia. Acabamos de entrar en un día en la vida de lectura de Rosana. Y hay mucho que podemos aprender de ella. Rosana era la quien contaba nuestra historia y ella era un modelo a seguir en la lectura imparable para su hijo. ¿Sabían que leer en voz alta a los niños todos los días los pone casi un año por delante de los niños que no reciben lectura diaria en voz alta? Diviértase haciendo voces para los personajes y ruidos para que coincidan con la historia. A sus hijos les encantará y nadie está juzgando. Cuanto más divertido, mejor. No lo va a arruinar. Hacer que el tiempo de la historia sea acogedor y divertido muestra a los niños que la lectura es una buena fuente de amor y entretenimiento. En el libro, la madre, Rosana, le leyó a su hijo. La lectura de su hijo puede variar. Puede ser cualquier persona significativa en su vida. Y puede tener lugar cara a cara o en línea. Crear clubes de lectura familiar puede incluso proporcionar una manera de explorar y practicar de temas difíciles de una manera segura. Su hijo desarrollará una comprensión más profunda en los libros. Considerará las perspectivas de los demás en el mismo libro. Y practicará analizar los libros que lee. Tornarse para leer una página, un párrafo o una oración a la vez anima a los niños a usar el lenguaje para analizar, hacer predicciones y resolver problemas. Les proporciona oportunidades de apoyo para aprender palabras desconocidas, preguntar sobre nuevas palabras de vocabulario y mejorar la comprensión. Es muy importante recordar que no dejamos de leer en voz alta a nuestros hijos solo porque están creciendo. No hay límite de edad en cuánto tiempo puede disfrutar leyendo juntos. Algunos niños prefieren leer solos y acurucarse con una mascota o un animal de peluche. Hay estadísticas que muestran que esto también crea una conexión especial que eleva a los lectores. Rosana leyó un libro azul grueso de historias. Scholastic dice actualmente que los cuatro mejores libros o series de capítulos que los niños están disfrutando son Harry Potter, Diary of a Wimpy Kid, Magic Treehouse y Los Chronicles of Narnia. Cuando encuentre un autor o una serie que su hijo disfrute, anime el compromiso con esos libros. Algunos estudiantes se frustran cuando ven a sus compañeros de clase leer libros como Harry Potter y otros libros de ese estilo y grosor. Los adultos también se cansan mientras leen libros más largos en voz alta. Escuchar audiolibros es una forma fantástica de apoyar a lectores de todas las edades. Cuando los alumnos escuchan cómo el lector utiliza la expresión, construye su comprensión y capacidad de leer en voz alta sin problemas. No está haciendo trampa. En realidad, es una manera fabulosa de aumentar múltiples habilidades de lectura. Nuestras escuelas, CCSD y bibliotecas locales también tienen fuentes gratuitas de audiolibros. Añade minutos adicionales de lectura por día escuchando libros mientras camina, realiza viajes por carretera o la hora sin pantalla, sin teléfono, sin televisión, sin computadora, etc. Antes de acostarse. Al igual que con todos los libros, involucre a su lector en conversaciones sobre la historia. ¿Qué crees que pasará a continuación? Escuche juntos para asegurarse de que su hijo sepa que los audiolibros son una opción maravillosa. Es importante animar a sus hijos a elegir todo lo que desean leer. Los niños son más propensos a leer cuando se tienen en cuenta sus intereses y tienen control de cómo, dónde y qué leen. Además, permita el gozo de leer el mismo libro una y otra vez. Recuerde que los niños refuerzan sus habilidades de lectura a través de la repetición y la memorización. Los niños son lectores más entusiastas cuando tienen acceso a libros con personajes, historias e imágenes que reflejan sus propias vidas. ¿Sabías que los libros de imágenes no son necesariamente simples o simplemente libros de nivel principiante? Animan a los niños a procesar el significado en un formato de narración diferente. Las novelas gráficas ofrecen a los lectores una oportunidad compleja para crear significado simultáneamente a través de las imágenes y las palabras. Amplíe su definición de lectura y recuerde, revistas, cómics, tarjetas de béisbol, periódicos, sitios web y libros de chistes, todos cuentan como lecturas. La investigación escolar muestra que los libros que hacen reír es el número uno de características que los niños buscan al elegir un libro para leer por diversión. Los juegos también son una gran herramienta de lectura. Rompecabezas de crucigramas, brain quest o boggle, todos implican lectura y juego de palabras. Rosana leyó un hermoso día de verano, pero sabemos que no es suficiente para formar un hábito. Toma 20 días de constancia en convertirse en un hábito. ¿Cuándo podría su familia hacer más tiempo para la lectura y alcanzar la meta final de 65 minutos por día? ¿Podrían leer por la mañana, durante el desayuno o en el carro? ¿Podrían leer subtítulos mientras están viendo televisión? ¿Podrían leer mientras cocinan? Cada familia es diferente, por lo cual debe ser intencional hacer que la lectura sea algo natural y con propósito para la familia. Rosana creó una experiencia especial leyendo en la playa, pero no límite la lectura de su hijo solo al sofá o a días especiales. Deje libros y materiales alrededor de su casa. Cuando el aburrimiento llega, el acceso conveniente es importante. Inspirar a los niños a tomar una decisión independiente para leer. Haga de la lectura un desafío familiar con leer bingo. Mezcla el dónde, el qué y el cuándo de leer. Diviértanse tratando de completar cinco actividades en una fila o columna. Por ejemplo, la familia en la imagen está leyendo en línea para que puedan comparar con su tablero de bingo. Mañana o más tarde en el día, pueden elegir otra cosa. El reto es usar nuestra plantilla o crear su propio tablero de bingo y rellenarlo con las opciones que funcionan para su familia. Por favor, vea la parte dos de nuestra serie, 100 maneras de educar un lector, donde compartimos varios juegos para aumentar la práctica de lectura en casa. Al concluir, ¿por qué es esto importante para nuestros hijos? Las investigaciones nos han demostrado que los estudiantes que no leen con destreza al final del tercer grado tienen cuatro veces más probabilidades de abandonar la preparatoria. Queremos establecer el acceso, la elección y la creatividad como la base de literaria que necesitan para estar listos para la universidad y la carrera cuando se gradúan de la preparatoria. ¿Qué debe hacer si su hijo necesita más ayuda académica? En primer lugar, póngase en contacto con su escuela directamente para obtener ayuda del maestro de clase o especialista en lectura. Pregunte acerca de los programas de lectura en línea de su escuela y los apoyos personalizados que están disponibles para su hijo. También están apoyos disponibles en su sucursal de la biblioteca local y Boys & Girls Club.